¿Cómo están? Buenas noches. Televisión Noticias tuvo acceso a evidencia que es clave para la investigación que busca aclarar lo sucedido al joven homosexual que fue brutalmente atacado por neonazis ocurrido este ataque en Santiago Centro. Del testimonio gráfico se infiere que los agresores actuaron con calma y frialdad en una verdadera sesión de tortura. Aunque las imágenes pueden afectar la sensibilidad de algunas personas, permiten dimensionar los reales alcances de la intolerancia. Fue una golpiza brutal y una recuperación sorprendente. Este jueves Daniel Zamudio finalmente salió del coma inducido tras la agresión de que fue víctima presuntamente a manos de neonazis que lo habrían atacado simplemente por su orientación sexual. El joven de 24 años fue golpeado, marcado con una suástica y abandonado a su suerte en el Parque San Borja. Y aquí en base a la imagen ya tiene el elemento del palo, tiene las extremidades inferiores, tiene el dorso y la posición final de la cabeza. Chile Visión Noticias tuvo acceso al primer testimonio que dimensiona la real gravedad de la agresión. Se trata de fotografías registradas por una persona que encontró a Daniel y habría pedido auxilio médico. La imagen muestra que el joven herido permaneció en un lugar apartado por largo tiempo, como lo evidenciaría el color de su rostro. Detalle clave es que la polera había sido cuidadosamente recogida sobre su pecho, lo que sugiere que los agresores actuaron con siniestra prolijidad para marcarlo en el abdomen. Se aprecian diversos residuos menores alrededor y una piedra de gran dimensión sobre una de las piernas. Los grupos neonazis que actuaron en esta ocasión van a sufrir una embestida de la democracia. Pese a los golpes de puño, pies, palos y piedras, Daniel Samudio Vera hoy se recupera positivamente. Sobre la base de este nuevo testimonio volvimos a visitar el lugar en que apareció, esta vez en compañía de un perito criminalístico que colabora habitualmente con la Defensoría Penal Pública. Con la coloración de la cara, con la coloración de la piel, estuvo bastante rato acá atendido en este sector. Así a simple vista, por lo que muestra la imagen, fue un golpe bastante fuerte. Podría haber sido una caída desde arriba. La agresión sufrida por Daniel estremeció a todo el país y ha movilizado a las policías y al Ministerio Público, en pro de localizar a los responsables del ataque. Levantamos una piedra con sangre, más una colilla de cigarro que estaba en el lugar, en la ladera en que estaba la víctima y fue encontrada por guardia del recinto. Un escenario criminal que estas imágenes contribuyen a aclarar. Piezas que serían fundamentales para extraer muestras de ADN que permitan dar con los responsables. Se aprecian diversas especies contundentes que pudieron ocasionar a Daniel el traumatismo en el cráneo o la fractura de tibia y peroné. Yo puedo ver una piedra aquí al lado del cuerpo, pero no necesariamente establecer que esa piedra fue. Por ejemplo, si lo golpearon desde allá arriba, le dieron un golpe en la cabeza, él cayó, cayó parado y ahí se fracturó o se golpeó, también es una hipótesis. Lo que sí es seguro para este experto es el ensañamiento de los agresores, que imprime aún mayor gravedad a lo sucedido. Todo indica que el objetivo era causar el mayor daño posible. Tiene un elemento de ensañamiento. Y si yo veo y hago el análisis criminalístico, claro, el cuerpo a lo mejor cayó, sus ropas quedaron hasta abajo, se las recogieron, porque fíjate la alineación que tiene, ahora haciendo un análisis de la vestimenta, que una alineación casi perfecta, no es irregular. Entonces, claro, aquí hubo la intencionalidad de marcarlo directamente. Imágenes que permiten dimensionar las reales intenciones de los agresores que afortunadamente esta vez no lograron concretar sus pretensiones homicidas. Durante esta jornada, tanto la Intendencia Metropolitana como la familia de Daniel interpuncieron nuevas jerellas. La familia fue recibida además en el Palacio de la Moneda por el Ministro del Interior y el Presidente Piñera. Con un crimen torpe, injustificado, detestable, en contra de un joven ciudadano chileno. Que se encuentren a los responsables de todo esto y que una vez paren el país la discriminación y la maldad que provocaron conmigo. Es el anhelo de una familia que, paralelo a la búsqueda de justicia, acompaña a Daniel en su recuperación, la que ha sido positiva, pese a un cuadro de neumonía. Tiene un nivel de reacción apropiado, moviliza un poco las extremidades y, por supuesto, tiene un nivel de sedación que es menor. Aunque deberá permanecer conectado a un respirador artificial por unos días más, son las consecuencias de este ataque incomprensible cuyos autores continúan ocultos.